Amigas y amigos, bienvenidos a esto que se llama 2x2. Y hoy, en esta semana, estos días que me he tomado para aprovechar e entrevistar damas y conversar con damas, tengo a una de las pupilas del estando. Ayer, Jacqueline Estrella me decía de las oportunidades que nosotros le hemos dado a muchas jóvenes que han querido incursionar en el humor a través de este género. Y esta es quizá una de las más ventajadas porque es la que más, la que ha sido más intensa con nosotros. La que más no ha dicho, Ariel, yo quiero subir, yo quiero subir. Yo te lo agradezco de todo corazón. Con ustedes, Cristal, Hernández Tavera o Tavera Hernández, ¿cómo te lo pongo? Déjalo en Tavera, suelta. Está el Tavera. Yeah, creo que. No, no, te digo que tu deseo de aprender ha sido más grande que el de muchos de los muchachos. ¿En serio? Sí, sí. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Porque desde el primer día que nosotros estamos haciendo estando, lo principal es subir a tarima. Bueno, sí. Más que tú puedes tomar un curso un día, tú puedes leerte un libro un día. Pero subir a tarima es lo que te va a hacer que puedas hacer estando. ¿Y de dónde te nace esto a ti? Porque yo nunca te lo he preguntado. Mira, que es una pregunta cliché. Pero realmente, entre amigos, yo nunca te lo he preguntado. Bueno, en verdad yo comencé siendo fan de ustedes. Ok. Sí, yo comencé a ir mucho a Cánden. Todos los martes yo era religiosa para allá, después de la universidad. Vamos corriendo. ¿Pero tú ibas en un coro o tú sola? Ajá, yo y una amiga íbamos siempre. Y después se me hubieron, hicieron el comedy. Y yo seguí yendo hasta que Tomás se hartó de mí y me dejaba pasar a los shows. Porque ya yo era parte de ustedes, prácticamente. Ya tomaste de vía cuarto. Sí. Yo siempre iba, mecé todos los shows de todos ustedes, de completo. Pero yo seguía yendo y me reía igualito. Y un día, relajando con Yodel y Melaza, me dijeron de que, ay, tú deberías subir. Y yo subí. Y después de ese día... Pero tú tenías material en ese momento, ¿o no? Tú dijiste, no. Recuerdo que esa misma semana Tomás iba a dar un taller. Lo toma el taller. Y el viernes siguiente había un open mic. Y yo... Yo no sé qué voy a decir. Lo escribí y subí. Después de ese día, no me remontaron nadie. Es así. Después cuando... Se vuelve un vicio. Se vuelve un vicio. Logra hacer reír un rato. No sé. Se convierte en un vicio, pero... Entonces, no te lo había preguntado. Yo, cóntale, ¿por qué es verdad? Es decir, fuera de que... Al principio solamente teníamos a Aleja. Luego se agregaron a Lina y a Ana Victoria. Que eran más porque eran... Canchanchanes de Lía. Yo no asumía como que Lía las trajo. O cuando tuviera una vez, fueron ellas las que trajeron a Lía. Pero... Pudiera haber sido ellas las que trajeron a Lía. Pero después de ahí, yo no veía esa... Ese auge, tú. De muchachas que hicieran hacer stand-up. Pero de que tú arrancaste, arrancaron muchísimas más. Sí. Comenzaron ahí muchísimas. Y yo recuerdo que yo bajaba de tarima. Y me decían las mujeres como que... Ay, yo quisiera decir eso. Y yo les decía, pero vengan a Open Mic. Siempre están dando talleres. Y nunca se animaban. Hasta que un día, Elías... Recuerdo que hizo un grupo de WhatsApp. Un reguero de mujeres que querían hacer Open Mic. Y comenzamos como medio a hacer coaching con ellas. Y hasta que se motivaron. Hicieron un Open Mic de mujeres solamente. Sí. Yo llegué a hacer show solo de mujeres. Que tú tenías hasta cuatro. Una vez lo hicimos como con cinco. Un Santana y compañía lo hicimos como con cinco muchachas. Y lo chulo es que recuerdo en una de esas ocasiones que te invité. Que fue tu mamá. Ay, Dios mío. Tú sabes que para ese show yo no le dije a mami que yo iba a abrir tu show. Ella fue por ti. Sí, ella me lo dijo. Lo cómico fue que ella salió del show y me lo dijo. Mira, yo vine a por ti. Sí, esa es mi madre. Sí, esa es ella. Y usted debería hacer tanto. ¿Qué ella te dijo? ¿Qué ella te dijo? Dije, no, no, porque yo te sigo a ti. Yo siempre lo escucho a ustedes. Y comenzó a hacer los típicos elogios que la gente hace de mí. Sí. Y me dijo, pero no, lo de la hija mía no tiene más. No. Porque ella no se esperaba, realmente. Créeme que ella no se esperaba que tú ibas a hacer ese tipo de material. No, ella no se esperaba ni siquiera verme ese día. Porque yo me estoy cambiando. Y ella también. Y yo dije, ¿para dónde tú vas? Y ella, yo voy para el cómodo. Y yo, ah, pues nos vemos allá porque ya yo estoy de camino. Y sí, y lo bueno fue que ella fue porque yo la usé bastante a ella en ese show. Porque cuando yo la vi, yo lo primero que dije, mi mamá ataque. Y eso fue. Eso yo creo que te, que te, le dio como al público un poco de empatía. Sí. Porque cada cosa que yo decía, la gente se quedaba, me miraba. Y después buscaba la reacción de mami. No, como doña, ¿usted oyó lo que ella dijo? Esa es su hija. ¿Usted, usted oyó dónde fue que ella dijo que ella estaba? ¿Y haciendo qué? Mierda. Pero, ¿ahí había algo que ella no supiera? ¿Qué te digo? No es que se lo he dicho tan claro, pero sí. Para, para ambientar un poco al público, gran parte, bueno, gran parte de la rutina que Cristal hizo ese día, era sobre las cabañas. Sí. Ese tema, ese tema está manoseado. Es un tema, te estoy sincero, sí. Es un tema muy manoseado. Pero, nunca te dije que no lo hagas, porque el hecho de que sea una mujer que lo esté diciendo, sí cambia el enfoque. Sí. Totalmente. Cambia bastante el enfoque. Y hay cosas que, desde el punto de vista de cuando un comediante, varón, habla de temas sensuales, a veces uno cae mucho en la misoginia, tú ves, de poner a la mujer por debajo y eso, y criticarla. O sea, cuando uno sabe que el que entra, cuando entran dos a una cabaña, un hombre y una mujer, el hombre es el que va a pasar vergüenza normalmente. Sí, realmente. Sí, qué triste, pero sí. Entonces, cuando uno escucha a una muchacha diciendo eso, la mujer se identifica y se desahoga. Sí. Ay, sí. Y lo ven como una válvula de escape. Pero te digo, yo, cuando tu mamá se me acercó y me dice, no, que mira, haría el muy chulo, pero yo no esperaba eso a mi hija. No, 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 lo de fulaja no tiene madre. Y después, hablaba con eso junto también con Pamela Ospina, que a ella le pasaba diferente y ella decía, no, que mi mamá no va a los shows. Ay, tía. Es que yo nunca le he invitado a mami, de verdad. Yo nunca le he dicho, mami, ve a este show. Pero tú tienes material que ella pueda escuchar, ¿o no? Ya. Ese es un no. Mira, yo le tengo mucha confianza a ella, pero que ella vea que yo lo exponga así delante de tanta gente, yo creo que eso es lo que choca realmente. Y mira, porque por ejemplo, recuerdo que una vez hicimos ese show que hicimos con, estabas tú, estaba Aleja y habían varias muchachas más. Una chica de Panamá también. Había una chica de Panamá y había otra joven. Y yo dije, pero mira qué chévere, hicimos un dos pa' dos. Porque en el grupo nada más habían dos heterosexuales, eran mujeres. Sí, realmente. Entonces. Estamos flojas de mujeres straight, como decía antes. No, no, yo creo que en el último grupo eran, en el último grupo del último Open Mile, eran todas straight, creo yo. ¿Tú crees? Sí, sí. Que yo sepa. Ay, yo no sé, yo no sé, yo no me voy a meter en lío. Que yo sepa, eran todas heterosexuales. Que yo sepa. Bueno. Pero te digo que yo, yo la miraba a las cuatro, digo yo, y aquí la del material más suave lo tiene que gritar. Guau. Escucha, mami, si tú ves este video. Sí. Sí, porque, no, no, bueno. Sí, es verdad. Bueno, no, al final la otra muchacha no habló sobre su vida íntima, no habló más de algo general. Pero de frente a los temas que toca Aleja, por ejemplo. Claro. Y a los temas que tocó Débora, que tengo que contactarla. Débora, que es dominicana, pero vio en Panamá. Que se subió al escenario a hablar de parafilias. Tú dices, ok, gritar. Muchacha. Tú podías. No, mentira. Ese día fue tu mamá. Fue ese día. Fue ese. Fue ese día que tu mamá fue. Ay, pues ella se ha quedado muy sorprendida. Ese fue el día que fue tu mamá. Por eso ella no ha vuelto. No, mentira. Ese fue el día que fue tu mamá. Y claro, lo que pasa es que a mí lo que me gusta de eso es que ustedes, principalmente las muchachas que hacen stand-up, tienen como en sus manos la responsabilidad de romper esos tabúes. Sí. Yo creo que es un mecanismo de defensa el comenzar de una vez a hablar de temas sexuales, digo yo. Porque como es tan tabú, es como que yo puedo hablar de lo que sea y uno se agarra de eso, creo. Bueno, en mi caso. Y es más, digo, como lo veo en muchas que lo hacen, es algo que llama más la atención. Sí. Mira, ayer yo hablaba, por ejemplo, con Jacqueline. Y ella me decía de que, no puedo utilizar el concepto objeto sexual, pero lamentablemente en el humor se ha usado mucho así a la mujer. Lamentablemente. Se ha usado mucho así. Es decir, entonces, cuando tú, por ejemplo, haces ese tipo de humor que tú haces, es una especie de venganza. Tú te vengas de las experiencias que ha tenido. De cierto honor que tú has tenido. Claro que sí. Todo. Todo eso es cosa que o me pasaron, o a alguna amiga le pasó y... No funciona que yo diga, arriba de una tarima le pasó a una amiga. Ya yo digo que me pasó a mí y yo lo asumo. Ok. Sí. Es un mecanismo de defensa de tú decir que vamos a hablar mal de los hombres. Y, por ejemplo, de esas comediantes que tú ves, que hacen stand-up, ¿cuáles son las que te han llamado la atención? Así que tú dices, mira, me gusta lo que haces a ti. Porque uno siempre tiene como un modelo a seguir. Sí. Bueno, mujeres, ha sido complicado realmente encontrar una que full me gusta. Además de Pamela Espina, hay una gringa, Elisa se llama. No sé si tú lo has visto. Sí, yo sé si lo has visto. Una rubita. Sí. Yo he puesto mucho a mami a ver a esa muchacha. Y ella me dice que... Para que tu mamá vaya asimilando. Sí. Y yo le pongo mucho stand-up y de mujeres más vulgares que yo. Para que ella vea que yo soy tan mala. Mira, hay una serie en Netflix. Hay una serie en Netflix que se llama Los Degenerados. Ok. Entonces, esta serie está hecha como para gente que esté desinhibida. Que pueda acertar cualquier tema. Tú veis, pues te digo, porque hay una morena que... Ella comienza a hablar del tamaño de los penes de sus ex y de los malos que lo hacían. Y qué sé yo, cuánto. Y después sale un enano. Ok. ¿Dónde hay un enano? No va bien la cosa. No, ya, ya. No, yo no me presento. Exacto. Yo después de ahí digo, no hay quien le gane a un enano. No, no. Si el enano hizo reír a todo el mundo, digo, ya. Y va bailando. Yo vengo mañana. No, no, pero el tipo hace un stand-up heavy. El enano, bien. Pero te digo, mucha gente... Entonces, yo es bueno que la gente lo vea. Para que haga la misma terapia que tú haces con tu mamá. No, yo sé. De que la gente vaya asimilando. Entonces, a ti no te llaman la atención las mujeres del estado. No muchas. Pero entonces significa que tu inspiración son hombres, realmente. Realmente. Qué cosa. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Además de Franco, Escamilla. Me gusta mucho Richo Farri. Sí. Bastante. Españoles. Me gusta mucho Luis Piedraíta. Mi favorito, mi favorito. Sí. O sea, la habilidad que ese pana tiene de hablar de una cosa así súper random. De verdad. Yo quisiera como que... A veces como envidia. O sea, no sé. ¿Sabes qué? Los otros días, bueno, el mismo Franco estaba hablando sobre Luis Piedraíta. Y decía que Luis Piedraíta, esos tigueres que tú le tienes una envidia por el hecho de que todo le sale bien y tú llegas casi a odiarlos. Sí. Es como una relación amor y odio. Tú le tienes odio porque, déjame ver, el tiguer agarra... Él agarra estas servilletas. Las hojas de maquinilla. Y hace 10 minutos... Sólido. De punchlines, de hojas de maquinilla. Gracias. Tú, Dios diablo, ¿y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que lo hizo? ¡Diache! Dice, ¿cómo es que hace esa vaina? Y el tipo es mago y músico. Ah, sí. Yo me enteré de que era mago. Y yo me puse a buscar videos de él haciendo magia, sí. Es muy duro. De que era mago. Y después, de uno de los grandes maestros de la música clásica española. Y dice, no. Sí, este es el tiguer completo, el cafón. De gente así, tú le coges odio. Sí. Pero un odio bueno. ¿Sabes qué? Tengo que agradecerte públicamente. De que muchos de los contactos que yo he tenido con comediantes mexicanos ha sido gracias a ti. Entonces, ¿tú te fuiste a México a ver estando? Mira, tú sabes que yo estoy muy relacionada con el mundo del baile. Ok. Y yo me fui para México a tomar unas clases, a dar una clase allá. Y yo dije, oh, cáspitas, yo estoy en México. Y comencé a escribirle a muchísimos comediantes por día. Y yo tengo la suerte y la dicha de que la gente me contesta. Y comenzaron a decirle. Te voy a contratar. Es verdad. Mira, porque yo tengo suerte. Yo no sé qué vaina es. Bueno, yo tengo la suerte. Te voy a contratar. Y comenzaron. Te voy a poner a escribirle a tres gentes en específico. Ah, ok. Pues, dale. Ahorita me escriben los nombres. Pues, el caso es que comencé yo a escribirle. No me digas. Mike, en tal sitio, voy para allá. Espérate, espérate, espérate. Dale, dale, dale. Vuelve en el comencé yo a escribir. Ok. Comencé yo a escribirle. Me respondieron. Dice, ay, sí. ¿Cómo tú estás? Yo dije, soy de República Dominicana. Y yo hago stand-up allá. Con menos de un año haciendo stand-up. Pero yo hago stand-up y qué sé yo cuánto. ¿Dónde hay un open mic? Viejo, allá hay open mic de lunes a sábado. En tres y cuatro bares diferentes. Yo recuerdo que me fui para Boom Bar Stand-Up allá. Me fui caminando. Para que el dominicano se ambiente un poco. Lo normal debería ser eso. Debería. Lo normal debería ser eso. Aquí no podemos hacerlo porque todavía no hay tanta gente con ganas de ir a un open mic. Todavía no hay esa fiebre que hay en México. Porque en México hay una fiebre del carajo. Chacha. Hay una fiebre del carajo. Pero aquí quizás llegue ese día en que, porque lo normal en los comedy clubs es que por lo menos una vez al día haya un poco de open mic. Al menos que se vaya a presentar un comediante grande, que tenga un par de funciones esa noche. Pero lo normal es que existe open mic y no solo para los nuevos. Sino que cualquiera se aparece y se va. Sí, exacto. Lo que lo proba hoy, lo que sea. Entonces tú te tiras para allá y tú comienzas a contactarlo y, ¿dónde tú vas a estar? Exacto. Y me dijeron de que, ok, coge para allá. Yo llego con mi carita. Y yo, buenas, yo quiero subir. Y ellos, ah, sí, está bien, no hay problema. Son cinco minutos. Y lo que me puso más nerviosa, ni siquiera fue que soy dominicana y tal vez el español era un poco diferente. Yo traté de hablar el español más neutro que podía. Y más que a uno se le pega. Exacto. Que a uno se le pega el de allá, sí. Vaina de uno, vaina de uno. No, pero escúchalo heavy desde el open mic. Se supone que tú llegas y los que van a subir al open mic le tienen que entregar al público pelotas. Ay, Ariel, tú no sabes nada. Uno le entrega pelotas al público. Pero eso nada más en ese bar, ¿no? En ese bar, exacto, en ese bar. Esa es la característica de ese bar. Dime el nombre para cuando yo vaya a Ciudad de México. No, es chulísimo. Ese fue el día que... Yo voy de público. No, tú tienes que ir. Yo voy de público. Tú tienes que ir. Yo voy de público. Se llama Boom Bar Stand Up. Y te pones pelota. Sí, le dan pelota al público. Se supone que lo ponen en orden de que tú eres el primero, segundo, ¿qué? Le dan cinco minutos a cada comediante. El primer minuto y medio, o sea, tú puedes hablar tranquilo. Nadie del público te va a lanzar pelotas. Pero si después de ese minuto y medio el público te quiere apiar de ahí, te comienza a tirar toda la pelota del mundo. ¿Sabes qué? Alguien había propuesto eso en el grupo Los Comediantes los otros días. Bueno, no lo propuso él. Lo mandó un audio donde Alberto Valga estaba proponiendo eso. Pero que fuera con huevo. Digo, no, espérate. No, no, espérate corazón así, ¿no? Pero es que no. Es que, oye, que lo que pasa es que si tú me das a mí una pelota y el permiso de pegartela. Aunque te guste, tú se la vas a tirar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Mierda! Porque el ser humano es sádico. No, D.H. D.H. Ariel, no. El ser humano es sádico. Es sádico. Es que si el comediante me hace reír, me está haciendo una maldad. Ay, tío. Es verdad, tú vayas sentado como que a mí nadie me va a hacer reír. Tú dices, no, porque tú lo que, tú dices, tú tienes un dilema en tu mente entre que es más cool, reírse. O verlo humillado. O pegarle un pelotazo a ese pana. ¡Qué más bacano! No, mira, y yo era la cuarta ese día. Yo me estaba, la cuarta y la única mujer rodeada de todos esos mexicanitos. Pero había, había, ¿era nuevo o había? Nuevo. Todo era nuevo. Todos eran nuevos. Ajá. O sea, entonces el único, el que estaba presentando ese día era Villita. Él era el host. Muy cool, Villita. Y nada, me presentan y yo dije, bueno, trata de conectar con esta gente. Y yo me puse a hablar con ellos. Yo después voy a subir el video a mi Instagram. ¡Cóntale, qué chévere! Sí, sí. Lo grabaste. Hiciste crowd working, ¿te fue bien? No, normal. No te pegas ni un pelotazo. ¡Cóntale, qué chévere! No, yo feliz. Por eso. Y después de eso, me hicieron como el segundo piso de ese bar. Y ahí hacen un podcast en vivo. Y yo salí en ese podcast. Yo duré como dos horas ahí hablando. Aquí tenemos una comediante dominicana. Sí, sí. Y comenzaron a decirme muchísimas palabras de ellos. Y claro, ¿qué significan para mí? Tú sabes, eso cuento. Ah, pero heavy. ¿Fuiste a ese solo? ¿Fuiste a ese solo? No, yo fui a diferentes bares. Después yo fui a uno. Que yo dije, Dios mío, de verdad. Yo me arrepiento de no haberme tirado una foto. Ahí estaba Daniel Sosa. Está en la lista de gente que yo te voy a poner para que le escriba. Ah, está bien, está bien. Estaba Daniel Sosa y otro chico ahí que también hace stand-up en Comedy Central. ¿Quién? Mau. No, no. Él tiene como unas rastas. Uy, se me fue el nombre. Yo creo que es un morenito. Es como un morenito. Sí, sí. Sí, yo sé quién es. Yo sé quién es. Sí. Y yo lo veo ahí. Yo estoy diciendo que yo he visto esa cara antes. Pero yo estoy haciéndome lo importante. Yo no soy nadie, pero me estoy haciendo lo importante. Porque tú sabes que el dominicano es así, aunque veo a un famoso. Y nada, yo veo que ellos piden humildemente cinco minutos. Y yo me subí a la misma tarima que Daniel Sosa. Así que a mí nadie me quita eso, mi amor. No, Daniel tiene, aprovecho, claro, si se lo puedo decir, se lo digo a él, pero Daniel tiene una chulería que es que Daniel es de estos tipos que lo que te hace más rey de ellos no es el material. Es el delivery. Sí, es como él da el mensaje, sí. Sí, él puede decir una vaina que en boca de otra gente no es la gran cosa. Ya lo sabe. Pero es como él lo dice. Es como este tipo, es decir, yo una vez, la única vez que he ido a México, encontré en la calle a un tipo igualito a él. Claro, yo no conocía a Daniel Sosa. Ok. Pero la primera vez que yo vi a Daniel Sosa haciendo stand-up, me acordó a ese muchacho. Mierda. Pero no era Daniel Sosa, no era Daniel Sosa. Entiendes, ni voy a decir esa vaina de que los mexicanos se parecen, pues no se parecen. No, no se parecen. Pero me acordó mucho porque era un chamaquito que estaba en la calle haciendo stand-up. Oh, mira. Él estaba ahí frente al Zócalo. En una equina, no sé si tenía un, no tenía un megáfono, no. Entonces la gente haciéndoles rondas y el tipo interactuando con la gente y haciendo chistes. Mira qué chido. Pero tripeándose a la gente, no era haciendo cuentos, no, era hablando de vainas. De que, que fulana, que las roces Guadalupe, no sé cuánto, qué vainas. Sí, sí, esos chistes internos de ellos. Y la gente muerta las dice, y yo, cuando eso yo tenía como algunos tres o cuatro años haciendo stand-up, yo digo, ya, yo todavía no voy por ahí. No, no, pero te digo la verdad. Si el tipo está haciendo stand-up en una equina, yo dije, todavía yo no voy por ahí. De lo bien, ¿te entiendes? Porque son de estos tipos que tienen como esta. Esta carisma. Exactamente, esta vaina. De que están hablando una vaina sencilla, pero la gente, y claro, la gente dándole dinero y todo, porque el tipo, chévere. Entonces, cuando vi a Daniel Sosa por primera vez en Comedy Central, me acordó a ese muchacho. Dije, mire esa vaina, igualito, 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 igualito. Pero sí, te lo tengo ahí en lista. Dale. No, no. Fue chévere, porque tú lograste tener cierto vínculo con ellos. Sí, y de cierta forma, o sea, a mí me fue bien en los open mic, y a mí me dijeron como que, ay, ven, abrime este show que yo tengo este día, y yo abrí un par de show. Sí, yo abrí dos shows allá. Y aquí, no, porque imagínate un flow. Y aquí, desde República Dominicana. No, no, no. Bueno, desde la Comediante Internacional viene. La más internacional, claro, por supuesto. No me conoce mi país, ni tampoco México, pero no importa nada. Y es la Comediante Internacional aquí. Está chévere, está chévere eso, está chévere. Ahí sí. No, ¿sabes qué? Yo aspiro a cuando todo esto pase, a hacer un tipo de viaje así. Ay, sí. Pero ya más, ya más fácil, porque ya, por ejemplo, yo tengo gente a la que yo puedo llamar que sí me conoce. Ya, exacto. Ya, por lo menos yo tengo el WhatsApp de YouTube, entonces. Gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Y no, y hay que decir, y tengo que decir algo, así que, porque quede claro. Mi impresión hasta ahora con los mexicanos ha sido que son personas muy chéveres. Sí. Muy chévere. Muy chévere. Y es, es la impresión que... Como yo solo, la... Ah, no, 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 no. Pero te he hablado del caso de los comediantes mexicanos. Ah, bueno, sí. De los comediantes mexicanos. Que se parecen mucho a nosotros el grupo del comedic. Ah, sí. Bastante. Tiene que creen mucho en la colaboración. Sí, y en ayudar a lo que están comenzando. Yo aproveché y allá Villita me dejó entrar a un curso que él tenía ese día. Tomé un taller también con Michelle Rodríguez, creo que se llama. Ah, muy buena, muy buena. Sí. Yo aproveché esa semana que yo estaba en México. Yo aproveché y hice de todo. Muy buena. Tú ese número yo solo voy a pedir a Mónica, que es más fácil. Sí, sí. A Mónica ya la vea. Yo le pido ese número tú. Sí. Pero, no, muy buena, Michelle. Michelle, muy buena. Te digo, son personas que creen mucho en la integración. Mucho en el ayudarse, como tú dices, que es algo que no sé si lo he dicho aquí en otra ocasión. Pero cuando yo comencé en el humor, cuando teníamos el proyecto de La Guagua, nos dijeron a alguien muy importante de aquí. Bueno, puedo decirlo. Me lo dijo Irving Albert. Me dijo, mire, este es el gremio más desunido que hay. ¿En serio? Yo no lo creía. Yo no lo creía. Después me di cuenta que sí hay un grupo. Ok. Que entre ellos no se soportan, de lo viejo. Ok. ¿Tú entiendes? Y que hay muchos nichos, pero, por ejemplo, la experiencia del comedy la puedes decir tú. Gracias. No, dilo tú, tú. Porque si lo digo yo, ah, sí, claro. No, o sea, al contrario. O sea, yo no puedo decir en ningún momento que ninguno de ustedes me ha dicho como que, no, yo no te puedo ayudar. Al contrario. Ustedes siempre están como que... Yo me acuerdo que la primera vez que yo abrí un show tuyo, tú me jalaste de que, ven, para darte... Bueno, justamente cuando yo bajé, déjame darte una clase de un minuto antes de que yo suba. Sí, sí. No voy a repetir lo que tú me dijiste porque creo que no está bien, pero toditos ustedes siempre me aconsejan. Sí. Déjame ver si fue, porque hay una materia que yo la voy a poner, esa clase yo la voy a poner en un libro, un día. Ok. Que yo, a ti fue que yo te dije, Dike, mira, cuando tú subes arriba, hazte de cuenta que todos ellos... Que ellos son, ajá, exactamente. Ellos son unos... Exactamente. Unos... Y que tú eres la madura. A todos esos... Tú le hablas con autoridad porque ellos finalmente lo que son es uno. Exactamente. Mire usted, buena... Tú a ver los comentarios, la gente, ¿cuál es la palabra? No, no, es la palabra favorita del dominicano. Sí, ah, ya. Es la palabra favorita del dominicano. Así que no, yo... Pero, y es... Oye, esa teoría la saqué yo un día en un grupo. Una vez yo intenté dar un curso, conté un grupo de gente dedicada, dale varias vainas de stand-up por WhatsApp. Y le puse eso, miren. Usted quiere perder el miedo escénico, hágase de cuenta que tú el que está en el público es un buen stand-up. Son todos una barza de... Exacto, pa. Y ahí usted arranca. Ay, sí. Pero mira, todito, desde Miguel, Jefferson, Melaza, Starlin. Mira, Starlin yo lo puedo escribir a cualquier hora y siempre está de que, loca, sí, hazlo de esta forma, no, vete por este lado, a ver si te conviene. Oye, oye, de verdad, todito, ustedes. Sí, lo que pasa es que, yo no sé, yo no sé en los otros ámbitos del humor, pero en el stand-up, y te digo, lo he aprendido, lo he visto también con los mexicanos. Y los mismos colombianos, también, que son personas muy chéveres, que es que a uno le gusta tallería. De cierta forma. Y no es por, y no es por joder. Voy a explicar, si no es por joder. Hay gente que, por ejemplo, hay gente que le gusta corregirte y darte críticas constructivas. Eso es joder. Exacto. Eso es joder. Pero tallerear, eh, oye, loco, tú no crees que si tú dices esta vaina así, pa. De esta forma, o te vas por aquí. Entonces, eso, ahí no hay ningún deseo de que de yo sentirme superior, ni de yo sentirme que lo hago mejor que tú, ni nada de eso. En ese sentido, ahí no hay nada de eso. Simplemente, uno como espectador, y mira que uno se ríe, cuando el otro está arriba, uno se ríe. Y hay veces que uno, como tiene el olfato y la técnica, uno cree, tú dices, bueno, ella está hablando de esto, el punchline tiene que ser por aquí. Entonces, cuando tú saltas con otra cosa, yo digo, cuño, pero. ¿Por qué no se fue por aquí? Exactamente. Ahí es que uno jala al otro y le dice, mira, tú deberías ser tal vaina, tal vaina. Y, por ejemplo, el caso de los nervios y eso, yo he corregido a mucha gente así. Yo, claro, así en persona, a la única que le he dado la teoría de esa fue a ti. Mierda. Ah, pues gracias, gracias, maestro. A la única que le he dado esa teoría fue a ti, mire. Ah, pero espérate, también cuando te hicieron humor mañanero, yo fui después de gafa allá también. Ah, tú fuiste, sí, sí. Ese día no se pudo, pero tú fuiste, ¿no? Sí, yo le escribí al bol y le dije, ¿tú crees que yo puedo abrir un show de ustedes? Y él dije, sí, sí. O sea, yo nunca he recibido un no de ninguno de humor. Sí, pero tú estabas ahí con nosotros, sí. Tú estabas ahí con nosotros, sí. Pero es que te digo, yo, por ejemplo, no es para que todo el mundo comience a escribir por DM ahora, pero yo, yo no le niego ese tipo de oportunidad a nadie, que sepa, ese tipo de oportunidad. Yo, hasta ahora, no hay nadie que me ha dicho, yo te quiero abrir un show y yo le diga que. Y no es tan, sino porque uno quiere mucha gente aquí. Sí, yo estoy loco de que se llene de gente, de gente que quiera hacer stand-up, porque yo, yo, yo confío mucho, yo apuesto mucho a que nosotros los dominicanos tenemos mucho donde sacar material. Bastante. Entonces, tenemos mucho donde sacar material y, y yo feliz de que mucha gente haga stand-up. Stand-up. Sí, sí. La, 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 la oportunidad que yo doy es de stand-up. Para otras cosas no me llaman, pero para stand-up ustedes me llaman. Para estando, para estando me llaman. Para eso las puertas están abiertas. Abiertas de par en par. Venga, suba así ahí. Ahora, ¿qué con ese concepto fue que yo me inventé eso de Santana y compañía? Porque dije, oye, vengan, vengan, denle para allá arriba. Porque al final es subir mucho. Y te digo, contigo, eso me encantó porque, eh, incluso, y lo puedo decir, puedo decirlo, aún las veces que te fue mal, tú volvías a la otra vez, a la semana siguiente y me llamabas. Quiero subir. Sí, sí. Yo te digo, uno es masoquista en esta vaina. No, pero fue porque tú lo entendiste desde el principio, que era así. Porque hay muchos que se me frustran en el camino. Mira, lo que pasa es, yo recuerdo que la primera vez que yo subí, a mí me fue bien para ser nueva. La segunda vez me fue bien. Tercera, cuarta, la quinta. Ese día me deja Tomás subir a una noche temática. Y él me dijo, sí, está bien, hace cinco minutos. Y yo recuerdo que me dice Tomás, presenta, después de ti va Carlos Sánchez. Bueno. Yo estoy diciendo, mierda, Carlos Sánchez, el matatán, deja, hoy yo voy a romper porque me ha ido bien. Ese fue el día que más mal me fue, Ariel. Eso, ¿tú sabes qué pasó ahí? ¿Qué pudo haber pasado? Cuando Carlos Sánchez va al comedy, va a otro grupo, otro público. Sí, después fue que yo entendí eso. Va a otro público. Porque hasta a mí, yo me he quedado como. Sí, está bien. Yo digo, wow, y no se rieron ahí. Pues el caso es que yo, yo te, ya, yo hago mis cinco minutos, yo loca por apiarme de esa tarima. Esos fueron los cinco minutos más largos de mi vida. Y yo ahora Carlos Sánchez, y yo recuerdo que Carlos Sánchez me dio un abrazo en tarima, como que para cambiar. Y nada más me dijo en el oído, dije, tranquila, todo, todo saldrá bien. Y yo bajé, loco, como una zombie de esa tarima. Dije, todo saldrá bien. Qué desgraciado. Carlos Sánchez. Él seguro no se acuerda, porque imagínate, eso fue hace tanto, pero. No, pero uno sabe lo que es. Y, ¿qué te digo? Cuando yo veo a una gente que, normalmente, mira, mira, mira lo que yo, ¿sabes por qué? Porque, y está bien que él te lo dijera. Y yo trato de cuando a una gente que yo sé que le fue mal, yo me le acerco y le hablo. Porque fuera de este ambiente del stand-up, cuando tú vas a un sitio, por ejemplo, te contratan, y no te va bien, ni el que te contrató te quiere hablar. Ni el que te va a pagar te quiere hablar. Tú quieres que aunque sea el mesero te pase la factura. Nadie te quiere, oye, nadie te quiere hablar, nadie te quiere hablar, nadie, nadie, nadie. Gente que cuando tú llegaste te hacía bulla, mierda. Eh, va a subir. Nadie te quiere hablar. Entonces yo, normalmente, yo veo a una gente que le fue mal, oye, loco, echa pa' acá, pa' la próxima. Hazte esto, 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 esto. Porque uno sabe, y hay cosas que son de circunstancias. Porque está el caso de que tú haces una rutina, te va bien dos veces, te va bien tres veces, a la quinta vez tú dices, ¿por qué no me fue bien? Entonces, espérate, por cuestiones de estadística, no puede ser material. Exacto. Yo recuerdo que Tomás se me acercó a mí, y me ve la cara de preocupación, de que como que, mierda, ya, yo jodí esta vaina. Y él me dice, ¿qué fue? Y yo, no, me fue mal. Y él, ah, te descolaste, ¿tu primera vez? Y yo, sí. Y él dice, ah, te tenía que pasar. Y siguió caminando, y yo así, loco, dame un consuelo o algo. Yo esperando que me dijeran, ay, no, tranquila, mi niña, todo saldrá bien. No, no. Y él, ah, no, te tenía que pasar. Y siguió atendiendo a la gente. Es así. Y después, elija me dio también. Es así, es así. Lo que pasa es que, según como tú me dices, la fuerza te eligió para que hicieras estando. Porque... Te digo la verdad. Yo también fui así. Mi, la primera vez. Bien. Segunda, tercera. Yo me vine a descular como a la sexta o séptima vez. Exacto, que en tu cabeza ya no está eso. Porque si tú superas la primera vez. Entonces, cuando tú te desculas, tú dices, ah, no pasa nada, vamos para adelante. Pero si te descula el primer día, hay gente que dice, más nunca. No vuelvo a subir por allá. Más nunca. Porque yo conozco muchos casos de gente que ha ido, se ha desculado y vuelve al año. Sí, sí. Tengo una amiga que pasó por eso. Eso pasa. Pero te digo, te veo a ti y veo a otras muchachas que lo están intentando. Digo a las que lo están intentando porque tú eres la más constante. Todavía es la cabezadora. Tengo que aplaudítelo. Y aunque ahorita hablábamos de eso de que tenemos poca straight. La vaina pasa también es de que las mujeres que hacen stand-up, como somos un grupo donde el 90% somos varones, piensan como varones. Sí, es que uno se va, ustedes jalan para que uno piense así. Yo a veces digo, ven acá, pobre Cristal, porque nosotros tenemos un grupo de whatsapp nada más de los comediantes. De lo que hacemos stand-up. Ahí está todo el stand-up comedy de República Dominicana menos como tres gente. Exacto. Menos como tres gente. Vamos a decir que sí. Pero después estamos todos ahí. Y todos somos hombres casi. Sí, ustedes hablan mucho a pleple en ese grupo. Y así dicen que las mujeres hablan mucho. No, que discutimos vainas de... Sí, ya déjalo así. Está bien. Ya por último. ¿Tú has hecho show online estos días? Yo hice uno por mi lado, realmente. Y bien. Ah, pero sí, pero está bien. Bueno, no fue que lo anuncié ni nada. Lo que pasa es que yo me metí en una especie de hermandad. Vainita sororidad y eso, tú sabes. Y yo le dije al grupo como que vamos a hacer algo por Zoom. Y se conectaron un viaje de mujeres y comenzamos a hablar. Realmente no se volvió un show. Al final fue una charla entre amigas, vamos a decirlo así. Pero eso a mí no me gusta. No, no es lo mismo. O sea, yo se lo he preguntado a muchos comediantes. Y yo sé que el público tiene que estar como decepcionado. Sí. A ellos les gusta, pero a uno no. No, es que no, de verdad. Es como ver la cara del otro. Uno quiere escuchar tal vez una cosa que dijo aquella gente de allá atrás para usar eso. No, yo no puedo, de verdad. Y que tenía todo el mundo muteado para que nada más... No, no, eso es lo incómodo. Mira, ya el último tema que quiero tocar contigo, que fue algo que me alegró bastante, porque yo sé que te va a servir de escuela. ¿Fue vete en radio? Sí. Eso fue otra frecura, mía. Ah, tú te la pareciste, Eduardo, allá así. No, mira lo que pasa. Una frecura tuya. No, mira. Todo comenzó porque yo fui un día a mañana, era por un día. Sí. Sí. Si ven el video, yo tengo dos veces el cuerpo que yo tengo en ese video. Ok. Sí. Entonces yo voy a mañana, voy a mañana por un día, y yo dije, ok, la dinámica me gustó, pero, o sea, lo que me gustó más fue como el ambiente en la cabina. Y estamos relajando un día en el comedy. Dice Eduardo que tiene el programa, y me dice, di que, loca, ve a hacer la rutina tuya de la cabaña para allá. Ok, yo voy un día, y mira, a Eduardo yo no me le podía despegar, porque desde que me dejó, desde que yo abrí esa puerta, yo dije, yo no me despego de aquí. Pero bien, bien. Y ahí estoy. Bien, porque cuando, dentro de todo el tiempo que tenemos en el stand-up, primero fue Cordero, después fui yo, después Eduardo, aunque Eduardo ya estaba con su papá al principio. Sí. En Eduardo eso no era una novedad, ni en Eduardo ni en Juan Carlos eso era una novedad, trabaja en radio. Claro. Pero primero el caso mío, el caso de Cordero, de Jefferson, después Melaza, etcétera. Stalin, Daniel, entonces, el hecho de que estén, la radio ayuda mucho. Sí, sí. Porque la radio ayuda al repentismo. Ay, sí, a pensar de una vez. Mira, eso me ha dado un trabajo a mí, tú, ay. Que es un humor muy diferente, un humor muy diferente. Pero a la hora de la verdad, cuando te toca trabajar con el público, lo que en el mañanero para mí es difícil, en escena se vuelve un cachorro. Es decir, el responderle a la gente, el inventarme algo en base a una reacción, la radio me ha dado eso. Definitivamente. Yo, feliz, ojalá para mí el cómedia entero tenga todo esto repartido cada uno en un programa. No, cállate, que yo he tenido que bandeármela ahí, en esa cabina, porque entonces soy la única mujer. Y yo entonces tengo que fajarme a pelear con todito ello. Están tú y el otro boli. Ajá, el otro boli. Son las dos mujeres del grupo. Bueno, sí, somos las dos chicas. Mier, que nada. Es decir, ay, no, yo te quiero boli. No, el boli es lo más... Ese es otro boli, ese no es nada que ver con boli. Ah, sí, exacto. Ese es otro boli. Totalmente diferente. Exactamente. La boli. Yo trabajo con el boli, ella trabaja con la boli. Sí, sí. Tenemos un boli en nuestra vida. Ay, sí. Pero también ahí está Lewis, que también es otro que vive peleando. También Lewis, también los pancakes. Y hay que pelear con... Sí, los pancakes. Que están más flacos los pancakes. Ah, sí. Sí, la cuarentena, sí. Tengo que entrevistarlo de nuevo, porque tú tienes unos fallos la entrevista que... ¡Biach! Va a tener que entrevistarlo. Por eso que no la ha tirado, porque a él yo le hice hace mucho. Primero que la de Lewis. No. Va a tener que entrevistarlo de nuevo. Yo sé que puede quedar mejor. No, muy bueno, muy bueno. Entonces te digo, me alegra mucho que ambos, los tres estén ahí junto con Eduardo, porque eso enriquece, enriquece. Ya para finalizar, nosotros ninguno de los que hacemos estando podemos hablar del proyecto a futuro. Imagínate que espera. Que no sea esperar. Bueno, ya el 3 de julio, lo voy a anunciar desde ahora. Ah, sí. El 3 de julio reabre el Comedy Club. Para el aniversario. ¿El tercer aniversario del Comedy Club o el segundo? Sí, el tercero. El tercero. Tercer aniversario del Comedy Club. Así que el cupo es ultra limitado. Sí. Pero si a alguien le interesa, a toda la gente que dice, no, ya el Comedy va a abrir. Sí, en modalidad de restaurante. Pero va a abrir. Sí, sí, por fin. Pero va a abrir, de alguna forma va a abrir. Bueno, chale, sí. Bueno, poco a poco, Tomás tiene que estar desesperado. Todos estamos desesperados. Todos, todos, créeme, todos. Todos. Yo me apuesto a hacer esto diario porque uno necesita todo eso. Tú no puedes salir de noche a hacer show, entonces. No, está fuerte. Así que gracias, Cristal. Tus redes son sencillas. Yo soy Cristal con K. Sí, Cristal con K. Yache, eso sí me molesta. Que me dicen, pero con K de kilómetro. Y yo, esa es la única K que hay en el abecedario. Corazón con K y con Y. ¿Con cuál Y? Sí, la Y. Con K de kilómetro. Con K de kilómetro, con Y. Allí está abajo, está a veras. Espérate, espérate, Ariel. Yo te quiero decir algo antes. Dime. Mira, yo, yo soy fan tú. Bueno, no fan. Ahora mismo no es fan. Ya no, ya no te cabe. Ya no te cabe, sepan. Fue bastante. Y antes de, ya no, exacto. Es muy diferente cuando ya tú comienzas a hablar con la gente que tú admiro, ¿verdad? Sí, sí. Pero, yo no sé si tú recuerdas, un día que tú tenías un show y a ti se te pichó una goma. Ay, claro, no, mira, muchachos. Tú me salvaste la vida. Mira, y hay algo que pasó ese día que yo no, que yo creo que tú no te diste cuenta. Yo espero que tú no te hayas dado cuenta. Pero ese día yo estaba tan feliz que se te pichara esa goma, que yo recuerdo que mientras tú estabas cambiando la goma, yo me hice un selfie. Tú cambiando la goma. Yo le voy a buscar la foto y te la voy a mandar. Y yo te voy a decir que, y yo te voy a decir que, y se la mandé a mis amigas. Loco, yo estoy con Ariel aquí, se le pichó una goma. No, 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 no. Pero ya para ese tiempo no cabía, no cabía. Ya tú no eras fan, ya tú no podías hacer fan. Loco, no, ahí todavía yo era fan. A ver, que eran tres shows que yo había abierto, solamente, está tranquilo. Yo no voy a buscar esa foto. No, yo me acuerdo de esa noche porque yo andaba incluso en un carro que no era mío. El carro mío lo estaban pintando y yo andaba en el carro de mi suegra. En el carro de mi suegra y le pedimos llave de rueda a todo el mundo. La de Tomás no servía, la de Miguel no servía. La de par de fan del público tampoco servía. La única de una llave de rueda compatible con la de ese carro. Y hache. Era el cristal. Sí, yo dije que esta historia yo me la voy a llevar, qué sé yo, con un rose, una vaina así. Pero no, ya tenemos esta plataforma. No, pero bien, no lo tengo, sí. Te lo agradezco porque fue una noche incómoda. Yo tenía un show y se me pichó la goma mucho antes de llegar al comedy. Antes de llegar al comedy, exacto. Saliendo de un túnel y lo dejé parqueado en un local del PLD de la 27. Dejé yo el carro parqueado y Miguel me fue a buscar allá. Dejamos el carro botado. Y cuando se acabara el show, coger a cambiar esa goma. Ya lo sabes. Ay, sí. Pero nada, esas son historias. Después tú lo cuentas. No, no. Dos veces me pasó eso en el comedy. Dos veces. Hubo una vez que fue un show. Mira, un show. Por eso es que yo le digo a todo el mundo, Cristal. Procuren ser rico antes de ser famoso. Ah, yo procuré adelgazar antes de ser famoso. Ah, bien. Para que no digan de que ahí se les fue la gracia. Exacto. Que la gente te conoció flaca, lo que sea así. Para que no vengan con ese maldito cuateo. Venga ese rico, ese famoso. Yo, en el Honda Civic yo tenía. Es un carro que yo lo vendí con gusto. Ya, shit. ¿Qué maldad te hizo? No, me duró como 11 años ese carro. Ah, ok. Pero el día que yo lo vendí, yo me acordé más de todas las vainas que yo pasé con él que las buenas. Y una de ellas fue en el estreno de Baino Novaro, creo que fue. Todavía yo lo tenía. Yo no lo había cambiado. Yo cambié carro hace como un año y pico. Y un show reventado. Sí, sí. Yo fui que abrí casi todos esos shows, sí. Y maté esa noche una vaina, mira, que era para que la gente me sacara brincando de ahí. Yo llego. La con mi esposa. Yo llego y el carro estaba parqueado afuera del comedy. Porque él supo hacerme la bien esa noche. Ok. Afuera del comedy, al lado de la salida ahí de la bolera. Mierda, qué maldad. Cuando yo llego, la goma, mira. En el suelo. Una goma que llegó bien en el suelo. Y era la ley de Morphe. Yo fui al vador. Por favor, tú sabes que la respuesta te va a pichar. Mierda, ya es ahora. Un coro de algunos 10 fanáticos se pusieron conmigo. Arreglar la goma frente a un licor ahí. Ajá, frente al licor. La estrella. El que reventó el comedy. La estrella. Que no había más gente. La estrella. A las 12 de la noche. Mierda. Y los tígeres vienen. No, que yo tengo una bombita. Yo tengo el gato. Yo tengo esto. Los tígeres hicieron esto. Hasta que nosotros nos agarramos, Grital, esa goma y la desmontamos y la llevamos a la bomba de la lira. Que para llegar al comedy, llegar a la bomba de la lira del comedy, quedó una vuelta por allá. Sí, exacto. No tenía nada la goma. Tú me puedes creer que la goma nada más hubo que llenarla y ya. No estaba pichada. Mierda. No estaba pichada. Pero estaba el show armado. Ahí estaban los fans. Eso fue para que me mantuviera humilde. Para que te ve. Para que me mantuviera humilde. Para que sepa. Eres un comediante del pueblo y para el pueblo. La mierda, gente. Una mierda, gente. Yo lo quise decir más bonito, pero ya que tú lo pones así. Una mierda, gente. Míralo, estrella ahí. Quedao. El que reventó el comedy ese. Míralo, estrella ahí. Al que yo sigo. Él no me sigue, pero yo sigo. Míralo ahí, quedado. Con su goma vacía ahí. Ya lo sabes. Ay, Dios mío. Bueno, señores, muchas gracias. Si sigo aquí, voy a desmitificar mi imagen. Voy a desmitificar mi imagen. A ese carro yo le paso un show entero. Ah, de verdad. Voy buscandole el nombre, entonces. De las cosas que pasaron con ese carro, me paso un show entero. No era un sonata, ¿verdad? No, no, no. Era un cibi, era un cibi. Era un cibi, ok. Era un cibi del 2001. Y mira. Wow. A él se le dañó mi radiador, el radiador en mi luna de miel. Conchón. Pero de ahí tú debiste darse cuenta, Ariel. En mi luna de miel a él se dañó el radiador. Salimos, me acuerdo yo, mira. ¿Sabes que uno sale con ropa turista? Sí, sí. Muy turista. Uno amanece en un hotel de aquí. La primera noche. Ahí en el malecón. Y uno sale el otro día para la playa. Vamos a Punta Cana. Sí. Y yo, mi carrito, bien, en Punta Cana. El gel. Ese desgraciado nada más hizo salir camino a Juan Dolio. Cuando no hay nada. Que de este lado hay solar. Ajá, la nada. Solar es vacío y el mar del otro lado. Sí. Ese día yo descubrí que existía la asistencia vial. Gracias, Gonzalo. Eso me salvó. Y él llegó a Punta Cana después de ahí. Lo tenía que hacerte la maldad. De allá para acá se calentó tres veces en la carretera. Ay, Dios mío. Eso era una señal como, Ariel, tú debiste vender este carro antes de casarte. Sí, sí, definitivamente. Tu mujer te quiere. Pero no, tú debiste vender este carro antes de casarte. Pero me hizo pasar mucho. Me hizo pasar mucho. Debo decir, pues yo puedo escribir o un libro o un show sobre ese carro. No, haz un show. Le sale show, sí. Terrible. Pero muchísimas gracias a todos los que nos siguen hasta este momento. Gracias, Cristal. Gracias a los que se suscriben, a los que se hacen miembros de la comunidad de este canal. Y no dejen de perderse. Cada uno de los próximos capítulos. Mañana viene otra mujer. Así que. Ah, bien, bien. Estoy en mujer en esta semana. Bueno. Ojalá, ojalá todas respondan. Ojalá. Pero la de mañana. La de mañana va. Pero muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.